El número de casos del virus del Zika en la Florida asciende ya a 14. La mayoría de estos contagios causados por la picadura del mosquito responsable de propagar el virus se concentran en un área de una milla cuadrada, esto en el condado de Miami-Dade, o un par de cuadras de mi casa. Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para evitar que siga creciendo el número de infecciones, pero todavía quedan muchas dudas sobre qué hacer para prevenir ser contagiado con el virus o cómo diagnosticarlo. Juan Carlos Aguiar nos explica. Un pequeño mosquito es la última amenaza para el sur de la Florida. 14 casos detectados en la zona norte de Miami son una prueba clara de que el Zika ya no es un mal de quienes se enferman en el extranjero. Esta área, de al menos una milla cuadrada, es considerada el foco local del contagio. Estados Unidos tiene los medios para poder controlar una epidemia que podría ser fatal para millones de personas. La transmisión, hasta ahora, es por picadura de zancudo o contacto sexual con alguien enfermo. Los síntomas, los típicos de una enfermedad tropical. Básicamente son fiebre, un rash, un brote en la piel, del estilo como del sarampión, dolor en las articulaciones y conjuntivitis, esto es ojos rojos. Una enfermedad silenciosa que en 8 de cada 10 casos, quien la tiene, nunca se entera. Usted puede estar bien y no haberse sentido enfermo y haber sido infectado por Zika, ser transmisor de Zika, tener la enfermedad y portarla por varios meses. Aunque parece algo simple, las consecuencias son graves. Los recién nacidos de mujeres embarazadas con Zika pueden presentar microcefalia, una malformación que les reduce el tamaño de la cabeza y del cerebro. Además, puede desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, que daña parte del sistema nervioso y lleva incluso a la parálisis parcial y total. Y es muy probable que si el Zika no ha sido el productor de la inmensa mayoría de los Guillain-Barré que hemos descrito durante la historia de la medicina, sea uno de los principales factores que produce el Guillain-Barré. Este virus, que parece no alarmar a muchos todavía, tiene como sus principales víctimas a niños, ancianos y mujeres embarazadas por su débil sistema inmunológico. Aunque los centros para el control y prevención de enfermedades aseguran que las mujeres que han estado enfermas se deben cuidar por seis semanas y los hombres por seis meses, algunos expertos creen que el cuidado debería ser por un tiempo de entre uno y dos años, mientras se confirma que sus cuerpos hayan erradicado el virus por completo. Ilia, regreso contigo. Gracias, Juan.